Seguimos aquí, el Pío en Argentina. Y estamos con Osvaldo Príncipe, que nos visita otra vez. Un gusto tenerte acá. Un gusto, un gusto compartir hoy deporte pampeano. Claro, porque si estás Osvaldo Príncipe en el piso, quiere decir que vamos a hablar de deporte y de campeones. Sí, lo único que quiero decir es que antes hablábamos de un halconcito, ahora vamos a hablar de una gata. Exacto, exacto, exacto. Ugo de cupo. Bueno, acá tenemos a mi lado la gata costa que se sonríe, también está Roberto Salietti, que tiene un lío con los nombres, el nombre, el apellido, de la mamá, la papá, Roberto Salietti, simplemente. Los escucha, Osvaldo, adelante. Aquí está la gata. Bueno, le damos la bienvenida. Hola, Osvaldo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola, Roberto. Mónica, acá todo el mundo se pregunta, porque alguna vez vino la tigresa, la cuña, la formoseña, la leona, la quirico, y se veían todas sus fotos, muy atractivas, sobre todo a la hora del pesaje. Ahí la vemos con la pollerita albinegra, enfrentando a Alejandra Oliveras. Y todo el mundo dijo, bueno, ¿cómo es la combinación de esta chica que muchos años fascinaba trabajando en el casino de La Pampa, haciendo girar la ruleta o sacando la clásica clásica de carta para ganar o para perder en el póker? Aparece en el boxeo como campeona del mundo. ¿Y de dónde nace este apodo de la gata Mónica Costa? Bueno, Osvaldo, en realidad estuve 11 años en lo que es la parte de grupier, trabajando en Casino Club, de acá de La Pampa. Hoy por hoy pertenezco a la dirección de deportes de la provincia, gracias al señor Oscar y Mario Jorge. Y el boxeo comienza particularmente por un tema de defensa personal. Fui agredida a lo que es a nivel femenino por parte de una pareja en su momento. Así que logré llegar al boxeo y por suerte logré defenderme. Y bueno, me dio muchos valores, me dio mucha fuerza para salir adelante. Y la gata es hoy lo que es, pura fuerza, puro empujón y salir adelante por mí y por toda la gente que me acompaña. Muy bien, muy interesante la historia de Mónica y cómo de una desgracia personal salió su vida, su futuro y este presente que la tiene como campeona mundial. Y tenemos también a Roberto Saliete, junto a Mónica, otro campeón pampeano, el medallista panamericano y palista, ¿no? Hombre que hace canotaje. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo va? Muy bien, y sabemos que allí la laguna de Santa Rosa es un lugar que elige muchos palistas para hacer canotaje. ¿Y qué anda medio peleando con Tigre por ser uno de los mejores lugares para hacer canotaje en el país? Sí, bueno, por suerte el fin de semana se pudo realizar el campeonato nacional acá en la laguna de Santa Rosa y nos ayudó el clima. El problema que tenemos acá es que por ahí el viento nos complica remar, pero si el clima nos favorece es un lugar espectacular para hacer el deporte. Bueno, me imagino que han, bueno, que ha sido recibido muy bien allí en La Pampa y, bueno, obviamente La Gata también, que deben tener todo ese apoyo de la provincia. Sí, ahora, yo el año pasado y este año recibí bastante apoyo de la provincia y, bueno, con esto de los Juegos Panamericanos me recibieron todos con los brazos abiertos y con buena onda todos, por suerte. Bueno, muchas felicitaciones, les mandamos de acá un gran abrazo y me quedé con muchas preguntas para La Gata que en otro momento... Para los dos, nos quedamos con muchas preguntas, pero queríamos que estuviera presente el deporte parcial. Símbolos, símbolos de un deporte con mucha historia, respaldado en estos jóvenes con este presente. Muchas gracias, les mandamos un beso. Bueno, queda el compromiso de que La Gata puede ir ahí a estar presente en ese momento, ¿no? Para charlar con usted. Muy bien, desafiante, desafiante. Traéselo a Roberto también, que tenemos muchas preguntas más. Le gusta la cámara, ojo que le gusta la cámara. Dijo, estoy para Barbierísima, estoy para ser vedette. Se está agrandando La Gata, ojo, ¿eh? Me gusta, me gusta esa actitud. Vimos lindas fotos de La Gata y es muy bonita, así que, bueno, tal vez lo puede intentar como vedette. Bueno, regresamos en un rato. Bueno, queda pendiente entonces la invitación. Gracias, Osvaldo. Por favor, hasta una próxima oportunidad, gracias. Bueno, y nosotros vamos una pausita. Sí, hacemos una pausa y seguimos con mucho más Vivo en Argentina desde La Pampa. Tal vez te veas a través de mis ojos, adentro mío te veo a vos, yo sé que lo que te está guardando quedó grabado en este rincón, de puertas abiertas, de cara al sol, limpios de corazón.